La perseverancia y dedicación de GAM eSports lo llevó a dominar su región, ganando ambos splits de la BCS y clasificándose para Worlds 2023 en busca de redención internacional. Cuando hablamos del equipo que por mucho tiempo fue la pesadilla de la TAM, también se habla de estrategias de juego peculiares y únicas. Y no hay otro nombre que resuene con más fuerza en el equipo que el de Levy. A sus 25 años y llegando al cuarto mundial de su carrera convertido en el mayor referente de su región, el junglero y capitán de GAM siempre ha alcanzado la fase principal del torneo, incluso eliminando a potencias como el equipo chino Top eSports. La escuadra vietnamita ha encontrado un balance en su desempeño incorporando al tirador Slater, quien debutará en un mundial y le brindará al equipo el juego tardío más sólido junto al veterano Poulet. ¿Será que GAM de nuevo se convertirá en la pesadilla de los play-ins? ¿O el rugido de toda una región se impondrá en el desafío? Acompáñanos a partir del 10 de octubre con el inicio de los play-ins Worlds 2023 por los canales oficiales de la LLA.